Hola gente, acá Tututos voy a hacer un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar como personalizar la Juana Manso literal desde cero me creé un nuevo usuario ¿se acuerdan de esto? si, esto de acá veo, es la compu reseteada yo ya hice un video de como ponerla de fábrica no se, revisen mi canal, pero bueno acá tenemos la Juana Manso así, de inicio, miren, miren ni Wine Channel, así que esta cuenta la voy a usar para hacer, no sé, pruebas de instalaciones que me pidan y cosas pero hoy vamos a ir con la customización de la neto, y bueno vamos a empezar bueno gente, acá lo primero que habría que personalizar es el fondo claro, porque los fondos que vienen acá, digamos, no son los mejores para alguien que no sé pero bueno hoy te voy a enseñar cómo buscar los fondos 4K para encontrar imágenes 4K vamos a buscar Paint 3 en nuestro navegador y vamos a ir al que dice Paint 3 Argentina acá entramos y yo como ven, yo ya estoy logueado acá, te van a aparecer un montón de fondos un montón de fondos copadísimos acá me aparecen para celular porque últimamente he estado buscando un celular así que bueno nosotros vamos a buscar un fondo para PC, para netbook yo voy a buscar un fondo gamer como el de la miniatura una vez encontrado el fondo que ustedes quieren le van a dar los tres puntitos y descargar imagen puede que algunas imágenes no vengan en 4K pero hay que rezar que sí tienen 4K para un buen fondo una vez hecho eso acá en el escritorio le damos clic derecho cambiar fondo de escritorio le damos a añadir vamos a descarga son de ustedes guarden las imágenes seleccionamos nuestra imagen le damos a abrir y listo ya tenemos el fondo de pantalla después de eso una cosa muy importante ya va a personalizar serían los paneles estas cositas que están acá al costado que se ven medio feas así son las que tenemos que personalizar yo les voy a mostrar una muy buena personalización para estas y vamos a empezar ustedes le dan clic derecho al panel le dan a propiedades y acá ponen ocultar automáticamente y no sé le pueden cambiar el tamaño yo lo pongo en 18 o no le dejo en 23 y el fondo color sólido y el estilo ahí bajito ahí está a máximo y miren cómo queda el panel ahora pum 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 y bueno como ven queda copado copado lo mismo vamos a hacer abajo propiedades no sé le bajan 23 ocultado automáticamente color sólido le bajamos todo y listo ahí va a quedar y queda todo ahí despejado vamos a arreglar algunas cositas también después de haber hecho eso vamos a agarrar y vamos a quitar todo esto de acá quitar del panel son las aplicaciones no se asusten porque después la vamos a tener otra vez y todo esto lo dejamos acá bien y acá preferencias le damos a las áreas de trabajo y ponemos más porque ya nos queda el espacio yo siempre pongo 6 está después de eso busquen lo que sería el área de trabajo 6 y justo al lado ponen añadir al panel y ponen lista de ventanas añadir entonces ahora van a tener las ventanas acá arriba eso es de preferencia yo lo pongo ahí ok pero les recomiendo que lo dejen ahí y acá esta parte al panel que está acá abajo le dan clic derecho eliminar este panel una vez eliminado le damos acá arriba al panel de arriba y ponemos panel nuevo y se nos va a generar otro que no va a tener nada sus propiedades no van a estar entonces vamos a ponerlo invisible otra vez y una vez que esté así otra vez le vamos a dar vamos a ir acá no se ve que se mueve pero se mueve le vamos a dar clic derecho añadir al panel y buscamos buscamos el menú principal de mate y lo añadimos y ahora está acá y cuando lo cliqueamos va a aparecer todo así bien copado acá al costado ahí o sea ustedes sacan y no va a estar lo ponen ahí está ven 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 copadísimo y así pueden ir añadiendole distintas cosas por ejemplo acá añadir al panel le voy a poner no sé tipo como en windows el coso que está ahí para manipular el brillo y también le voy a poner un coso para buscar archivos y acá puedo buscar todos los archivos que hay en mi carpeta personal y acá le puedo bajar y subir el brillo una vez hecho todo eso ahora queda instalar otra cosa que es muchas preguntas como hago para tener esas aplicaciones de ahí abajo que siempre están bueno hoy les vengo a enseñar ustedes le van a dar control alt y t y se les va a abrir la terminal ustedes después de eso van a poner sudo apt install plank y pues se llama plank ese programita que puede hacer eso le dan enter y necesitamos la contraseña ustedes ponen la contraseña y lo va a estar instalando yo como no lo tengo es mucho mejor porque acá pueden ver todo el proceso y una vez instalado se supone que va a aparecer acá en accesorios acá está plank esto ustedes lo cliquean y se les va a abrir acá abajo todo esto ahí va a estar así y ustedes vienen el borde acá abajito cuidado con todo tienen que llegar a aparecer esto y le dan a preferencias y acá pueden personalizar este cosa el tamaño de los iconos lo vamos a bajar para que quede más lindo digamos ahí y el tema lo ponemos en transparente así no queda esto ok y acá le pueden cambiar de lado yo obviamente lo pongo en inferior pero ustedes lo pueden poner en cualquier lado por ejemplo ahí al costado también queda lindo copadísimo pero yo lo dejo acá abajo para que ustedes vean como es y después pueden cerrar todo esto y les va a quedar así ustedes para añadir alguna aplicación o algo no sé para sacarlo tienen que agarrar arrastrarlo y lo sacan lo sacan lo sacan sacan todo lo que no quieran tener acá y si van acá no sé buscan algún juego que ustedes les guste lo ponen ahí después de haber descargado Plank ustedes van a ir acá arriba a centro de control acá se han encontrado de control nos vamos a ir abajo y vamos a dar a aplicaciones al inicio después le damos a añadir y vamos a poner Plank el nombre comando Plank y comentario puede ser cualquiera yo le voy a poner el que tiene por defecto después le dan a añadir y listo ahora va a estar por acá es este de paso acá podemos quitar los primeros pasos de Guaira que son estos y quitar el sonido del inicio y eso que hace quita la típica vaca esa que aparece en el inicio y el sonido ese tan 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 y bueno ahora cada vez que iniciemos la computadora no va a estar ese sonido pero el Plank se va a iniciar automáticamente y no vas a tener que ir a accesorios y cliquearlo cada vez que quieras que se abra después vamos a ir a esta página que está acá genomelook.org o pueden buscar genomelook y aparece arriba de todo y va a aparecer todo esto y acá que acá se pueden buscar iconos cursores de todo para customizar tu Guaira Linux bueno nosotros vamos a ir a full icons teams y si tienen traducido iconos y bueno acá van a aparecer todos los iconos que hay y también pueden ir acá al rating para ver los mejores los que están en primeros lugares y todo yo en mi caso voy a instalar el candy icons lo pueden buscar arriba en el apartado de buscar este es uno de mis iconos favoritos ya que es tipo gamer no mira acá acá están las imágenes y combina bien con el fondo que yo escogí así que bueno vamos a descargarlo para descargarlo le van a donald y descargar este esperamos que esto y listo ya no yo antes de hacer la instalación de los iconos voy a mover esto a documentos porque lo prefiero más ahí siento que es como un documento y bueno ahora para poder instalar los iconos vamos a dar clic derecho cambiar fondo de escritorio tema y instalar ustedes buscan donde ustedes lo guardaron a la descarga del icono abrir se ha instalado el tema candy icons deshace aplicarlo ahora o mantener su tema actual aplicar nuevo tema ahora y miren como queda todo queda copadísimo amigo miren miren re gamer combina todo ahí está recopado pero si en algún caso ustedes quieren cambiar de tema no sé ustedes ponen este no pero después no aparece el que ustedes descargaron acá para poder encontrarlo ustedes van a ir a personalizar y acá pueden personalizar más a fondo el tema por ejemplo este está en iconos y lo van a encontrar así candy icons el borde de ventana yo le pongo no sé este el black mate y el puntero el mate y bueno gente así nos queda customizada la jugana manso miren como quedó que pasó de ser lo que era antes a lo que es ahora todo ahí las ventanas automáticas las aplicaciones al costado el plank el fondo gamer los iconos gamer y bueno espero les haya gustado este video y por favor suscrídense nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.